El vapor de la caldera me escaldaría, tengo que enfriar esta caldera. El vapor de la caldera me escaldaría, tengo que enfriar esta caldera. El vapor de la caldera me escaldaría, tengo que enfriar esta caldera. El vapor de la caldera me escaldaría, tengo que enfriar esta caldera. El vapor de la caldera me escaldaría, tengo que enfriar esta caldera. El vapor de la caldera me escaldaría, tengo que enfriar esta caldera. ¿De quién estaba hablando Harvey? Parece que le ha declarado la guerra a Freeze. Sí, parecía cabreada. ¿Qué tiene...? ¡Batman! ¡Es Batman! ¡Esto va a doler, monstruo! ¡Batman! 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 ¿Qué diablos haces aquí? ¡Se supone que estás muerto! ¡Batman! 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 Alfred, el Joker está encerrado en el despacho del director de la fundición Pero es imposible llegar hasta él Seguro que encontrará una solución, señor Claro que sí Unos matones se han llevado a una doctora Voy a buscarla Y luego me encargaré del Joker ¡Es un milagro! Tienen esa entrada de la puerta Tengo que encontrar otra forma de burlar a los hombres del Joker ¿Tienes miedo del murciélago malo? No, no es miedo exactamente Pero, bueno, me partió tres costillas en el psiquiátrico y el brazo Hace seis meses Pues entonces no dejes que se te acerque mucho Eso es muy fácil decirlo, tío Tú nunca le has visto en acción Y cuando le vea Pienso enseñarle a no meterse conmigo ¿Carly le quiere muerto? Pero, ¿qué te pasa? ¿Es que quieres matar a un maldito elefante? ¡Es Batman! Está aquí y nos va a pillar, tío ¡Han? ¡Ya vaya arriba! ¿Qué? No se la digáis a nadie, pero creo que Batman va a estar aquí. Si no es, ¡matadle! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡No lo hagas! ¡No sé qué le ve! Lo siento, doctora. ¡Es el murciélago! ¡No cubro a este lado! ¡Te encontraré! ¡Me oyes? ¡Te encontraré! ¡No te encuentras! ¡Por la muerte, Mr. Potter! ¡Muy bien, señor! ¡Vamos! ¿Cómo crees que se va a poner bien el pobre Mr. J si no conseguís parar al roedor, idiota? Por favor, sácame de esta cosa. Puede ponerse en pie. Dame un segundo. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Esa loca se cree que puede curar al Joker. ¿Qué le pasa? Tiene algo en la sangre, una especie de toxina, y la está matando. Culpa a una cosa que se llama Titán. ¿Titán? Sí, ¿sabes tú de qué está hablando? No paraba de hablar de su última risa. ¡Ah, ah, ah, doctora! ¿No se supone que esa información es confidencial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe lo que estamos diciendo? Sellad bien esa puerta, chicos. No queremos que los bichos escapen, ¿verdad? Al menos así no entrarán. Estamos a salvo, ¿no? Espere aquí, doctora. ¿Qué diablos estás haciendo? Tengo que salir de aquí. Alguien tiene que detener al Joker. Quédese aquí. Estará a salvo. ¿Estás seguro? Si oye venir a alguien, escóndase. Volveré. ¿Sí? No. ¡Gracias! Queen me ha retrasado. Tengo que volver a por el Joker. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!